hola qué tal este es un vídeo súper rápido que hice iba a ser un en vivo pero no los amigos luego este bueno el punto es que este es para bueno esto no es un comercial pero para la persona o personas que les puede servir está cerca de las bandas elásticas y dónde se compran y todo esto pues si esto lo compré por amazon bueno lo compró mi novio porque pues sí para generar resistencia porque pues yo tengo que seguir bajando de peso porque en estos momentos pues si sigo teniendo cadera y todo sobre todos modos mi fisonomía mi cuerpo este pues sí tengo cadera y voy a hacerla teniendo no entonces el punto es que es la marca pro form 3-3 bandas elásticas y si se las compré por amazon entonces bueno son ajá entonces por si quieren comprar de todos modos y las si ustedes buscan bandas elásticas por internet hay muchas marcas me parece que wilson y otras más así las van a hallar en internet como bandas elásticas y los buscan así por google así van a desplegar sale entonces si les sirvió este vídeo espero que esto les haya ayudado así que ya me voy porque tengo este que seguir haciendo ejercicio con esto entonces bueno de todos modos les voy a enseñar cómo son es una de las banditas donde plástico y si efectivamente este tienen diferentes resistencias es la mediana dicen medium en inglés ajá entonces medium significa mediana o sea que tiene si ustedes las estiran este es decir que tiene resistencia mediana ajá es muy es muy como explicarlo es muy 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 fácil de estirarse y esta es la fuerte es la heavy es la heavy la muy pesada porque está muy dura muy dura de estirarse así que eso es todo eso es todo por mi parte bye